Recibimos al Padre Beto, como lo queremos. Todos decíamos, ¡no! ¡Que llegue a la final! ¿Qué nos pasó? No, no, sin llorar, sin llorar que nadie se lamente, pues aquí andamos y echándole ganas igual. Eso me gusta, que usted tiene el ánimo arriba. Pues claro que sí, pues ¿para qué te agüitas? De todas maneras, en algún momento podía pasar y siempre lo esperas, pero nunca sabes cuándo va a ser. Oiga, ahora la gente ahí en Ciudad Juárez ya lo está esperando. ¿Ya le hablaron? ¿Qué le dijeron? Son unas uñotas, están así afilándose las uñas, están con todo. ¿Cómo lo apoyaron ahí en la parroquia a la gente? No, 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 la gente, un apoyo, una familia en la parroquia me invitó a participar, me empezó, cuando empecé en los castings y todo eso, una familia en la parroquia me animó y la parroquia me dio permiso, me dio permiso el obispo, me dio permiso las chicas del Cerezo, que les mando un saludote a las chicas del Cerezo. ¡Qué maravilla! Que estuvieron ahí extrañándome, pero ya estamos y vamos a regresar con todo también ahí con ellas. Ahora, este domingo va a ser Masterchef, ocho y media tienen un reto de campo, pero a mí me gustaría, usted que lo vivió ahí intensamente, ¿quién cree que se cuele a la final? ¿Doña Julia cree que sí? Porque usted la pudo ver, este... No, eso sabrá Dios, quién sabe quién llegue. Tiene muchos enemigos, pero ahí sigue. Yo ya salí, no, pero está San Juditas que está con todo, por cierto, San Juditas que ahí frotó en la olla de presión el San Juditas y con eso se le coció el tamal y fue el que me torció a mi edad. Sí, se le olvidó la harina a ella, pero se lo torcieron. Sin llorar. Pero usted lo apoyó la corte, se lo intentó. Andaba con el mandil negro, pero lo salvaban y lo salvaban. Qué bonita experiencia, ¿no? Hasta ahorita y muy gustoso y muy agradecido. Quiero que inviten a la gente, padre, para que este domingo no se lo pierda a las 8.30. Ocho y media de la noche vamos a ver Masterchef, va a estar muy bueno, pero bueno. Más bueno que el pan. Ah, no, 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 no que este. Que el pan, qué chamaqueo. Que mire nomás qué rico, ahorita lo vamos a hacer. A mí me dijeron, padre, que se veía uno joven, me lo voy a comer completo. Salud. Y provecho. Pues le brindamos un aplauso a usted porque hizo muy bonito. Gracias. Camino, nos inspiró a muchos. Gracias. A eso tener siempre una sonrisa, levantarnos, hacer positivo. Lo felicito. Gracias, gracias por todo y gracias a usted por la invitación. Besos a Ciudad Juárez. Gracias por recibirme. Chihuahua, muchos besitos. Cocineros mexicanos. Gracias. Gracias. Gracias.